Vale, pues vamos a agregar el soporte para saltos. Y para ello Box2D nos ofrece la posibilidad de crear dos tipos de fuerzas a nuestros cuerpos. Unos son las fuerzas reales y otros son simplemente impulsos. Por ejemplo, yo voy a crear un método llamado saltar, que este es el que luego voy a llamar en determinados momentos, por ejemplo cuando el jugador toque la pantalla o cuando se produzca una colisión para comprobar si es necesario continuar saltando porque la pantalla sigue pulsada, que se va a ocupar de llamar a un método de MinijokeBody.apply y un montón de cosas. Os comentaba que hay una diferencia entre Force e Impulse. La fuerza es básicamente una variación de la velocidad que se hace de forma progresiva a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si queremos que con el paso del tiempo la velocidad del cuerpo vaya cambiando, mientras que los impulsos lo que hacen es cambiar esa velocidad de golpe. En según qué casos nos va a intentar interesar más Force que Impulse, pero en este caso para hacer el salto me interesa que la velocidad cambie de golpe para que el jugador salte y no se coma lo que tiene delante. Así que voy a utilizar Impulse. Y aquí es importante distinguir todos los métodos y todos los parámetros que hay. En algunos casos tenemos que pasar un vector, mientras que en otros tenemos que pasar componentes de tipo flotante. Esto es para que si tenemos un vector ya preparado, pues lo pasemos y ya está. Pero si no lo tenemos, pasemos directamente las componentes. Y es que Box2D lo que quiere con esto es evitar que tengamos que instanciar vectores en algunos métodos que no es apropiado. Por ejemplo, en el método render o en el método update, donde instanciar algo 60 veces cada segundo va a hacer que el recolector de basura de Java básicamente eche humo. Así que en ese caso, simplemente con pasarle los componentes como un flotante va a ser suficiente. También vemos que siempre se repite un patrón. Siempre hay un parámetro llamado Force o Impulse o ForceX, ForceY. Y siempre hay uno llamado Point. Esto es para que le podamos decir, por un lado, tanto en Force como en Impulse la magnitud de la fuerza del impulso que queremos aplicar respectivamente. Y en Point, donde lo queremos aplicar, de modo que le podamos pedir a Box2D que lo aplique sobre un borde del objeto o que lo aplique sobre el centro, para lo que también tenemos algunos métodos especiales como tu center, para que ya lo apliquen directamente en el propio centro. También tenemos un parámetro llamado Wake, que sirve básicamente para pedirle a Box2D que despierte o que reactive un objeto que previamente haya entrado en modo de ahorro de energía o modo de reposo. Modo de ahorro de energía suena muy mal, la verdad. Simplemente para que no consuma ciclos de CPU, recordad que os dije que era para eso, pero bueno, que si está dormido, por decirlo de un modo, lo despierte entre comillas para que pueda aplicar esa fuerza, ya que si no puede que no se aplique bien. En mi caso me interesa aplicar un impulso linear, y como no tengo construido el vector, lo voy a hacer directamente con parámetros flotantes. Le voy a decir que el impulso quiero que horizontalmente lo haga a nivel de 0, para que no se mueva horizontalmente, pero en nivel vertical quiero que lo haga con una fuerza de 20, para que lo suba hacia arriba. En cuanto a la posición, el centro, pero como el centro solamente lo conozco a partir del cuerpo, se lo voy a preguntar. MinijoBody tiene para ello un método, que es GetPosition, con el que podemos obtener su posición, y yo lo único que tengo que hacer es guardarlo en un vector 2, por ejemplo, Position. Es importante distinguir que este vector 2 no es como los que acabo de decir, que no instanciemos, este ya está creado, y por lo tanto sí que seguro. Lo único que se va a guardar aquí va a ser una referencia. Lo que no tenemos que hacer es hacer New, porque New es lo malo, y New es lo que va a hacer que si vamos haciendo New constantemente, cada vez que termine el método, el recolector de basura va a tener más y más cosas que hacer. Le paso las componentes X y Y como parámetros en Point, y finalmente le digo que sí, que me lo despierte. Y con esto ya tengo definido mi método saltar. Va a estar más bonito en un momento, pero por ahora funciona. Y si queremos probarlo, vamos a hacer que cada vez que el usuario toque la pantalla con el dedo, el jugador salte. Por ejemplo, if gdx input just touch, vamos a hacer que salte. Esto evidentemente está quedando muy feo, lo suyo sería pasarlo a distintos objetos, por ejemplo, a una entidad body, una entidad suelo, pero así tenemos todas las variables y no tenemos ningún tipo de problema. Ya haremos la limpieza un poco más adelante. Y por el momento con esto lo que podemos hacer es que cuando pulsemos, el jugador salte. ¿Y cómo funciona? Pues bastante simple. Por otra parte, si esto yo lo corro, como veis, el cuerpo cae, pero cuando yo toco la pantalla, el cuerpo salta. Y salta a un ritmo que tengo que calibrar cuando ya el jugador se mueva, para que nos aseguremos de que no nos comemos lo que tengamos delante al hacer el salto, pero bueno, más o menos funciona. Aunque sí que es cierto que se comporta de una forma un poco errática, y es que puede hacer que salte constantemente. Necesito evitar que esto pueda ocurrir. Y para ello, una mejor forma de evitarlo es simplemente asegurándome de que puedo detectar cuando ha chocado el cuerpo con el suelo, para así poder hacer que solo en ese momento se compruebe si debe saltar o no, y así que el jugador no tenga libertad para saltar constantemente. Vamos a ver cómo podemos implementar esas colisiones.